Mi nombre es Ángel Figueroa, Hernández, conocido por Lito, más bien por Lito que por Ángel. Tengo 63 años, nací el año 49 el día 8 de marzo. Estamos en la montaña de Díama, en la finca de mis antepasados, mi abuelo, luego mis padres, y ahora de momento la estoy disfrutando yo, que no es solo mía tampoco. Contratamos a algunas personas, unos un par de días y así, cuando haga falta, porque tampoco fijo no se puede. Y muchas cosas hago yo también, con todo eso la vendimio es pesadilla, pesadilla, los días de calor, compañero, quién aguantaba después, esa uva cuando estaba re madura cayendo, todo ese zumo de la uva cuando se escachaba, cayendo y metiéndose por medio de la piel para abajo, que después tenía uno que duchara sobre la marcha porque tenía un pegue, pegue de eso, tremendísimo. Y a veces cuando uno también cogía alguna fiesta, el segundo día, compañero, uff, qué malo era, qué malo era. Yo toda la vida he conocido esto, yo aquí no se conocía otra cosa, sino esto y venga con los bichos, con los camellos, con la caipa allá, que era con quemada, porque era la, el mecanismo que había no era así los camellos y burros, no había otra cosita, sino eso. Más bien entre enero y febrero es la, la poa y escaba. A partir de, que siempre las cabas se hacen en el mes cuando ya está llovido, porque es que si está la arena seca, la arena la levanta y vuelve y se cae, y no le puede ya ni los estiercos, ni los abonos, ni nada, no puede porque se vuelve y se tapa el hoyo. Entonces cuando la arena está mojada es cuando más se hace, para que no se, no se venga para adentro, porque si no se vuelve y se queda el hoyo tapado. Eso se hace más bien en, estando el, el, y el año que, que no llueve es complicado para hacerlo, es complicado, se hace escavarse, sí, cómo no, y la demás limpieza también se hace, pero lo que es tercolar y eso, abonarlas es medio complicado y es muy malo para hacerlo, para que se mantenga la arena y no se, porque si no se tapa, vuelve y hace el hueco y vuelve y queda tapado, porque se escurre todo, porque está seca, no se mantiene. Y ya después en el mes de, 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 casi entre enero, pero la mejor poa es la de febrero, la de febrero, en febrero ya se empieza a boar, y ya después, luego, pues, el azufre, que ya se hace en el siguiente mes, ya casi se puede hacer, en marzo ya se empieza, a las que están pocas tempranas, ya se empieza a echar un poquitico azufre, el que dé tratamiento de azufre y el que lo da con, con líquido, con química, con productos, pues, lo, también, igual, el azufre es prevenir, prevenir la ceniza, para la cosa de los milios y eso ya es otro producto que es el, su furor, el azul, como era el sulfato de cobre que lo empleamos allá cuando, que ya casi ni existe, todavía lo he visto yo por algunos sitios, pero, como antes no, antes se usaba mucho eso, el azufre de cobre. En junio ya se empieza a espuntar, a quitarle la, la, y espampanar, espampanar casi ya el próximo mes, se hacía ya, a quitarle los pámpanos, que se ve que no traen uva y tal. El espuntado es para que se engurece un poco la, la, la uva, aunque dicen que para la parra negra no se debe espuntar, en que dice que se desangra mucho y la uva no coge el tinte, la negra, la otra sí, pero la negra no coge el tinte, porque se va por el, por el, al cortar, se desangra, la malvacía sí, y toda, la blanca toda. En julio ya estamos preparando que casi ya hay uva que comer, y ya entre agosto y un poco más, la faena de la vendimia. La vendimia es una cosa que no hay que esperar mucho, que hay que hacerla más bien rapidona, porque si se, se pasa el tiempo, pues se madura y se llega a podrirse y, sí, tiene que ser una cosa que sea media rapidona. La uva, ya desde que se llegue el mes de agosto, en alguna zona, es que todas las zonas no son iguales, hay zonas que son, la zona de Mazdachi es una zona que se madura más temprano, la zona del tablero de uga, cerca de uga, y algunos sitios más secanos, se madura mucho más temprano, por aquí se aguanta un poco más, por aquí se aguanta un poco más, por aquí casi nosotros le damos hasta más o menos el mes de septiembre o algo así. El que la vende así a las bodegas, a las bodegas, y el que lo hace en su casa, pues a su casa. Yo hace muchos años que no vendo, yo le hago vino y después vendo el vino, a veces lo vendo y la mitad a veces lo regalo. Antes se vendía, había años pasados, de 15 años para atrás, se vendía el vino todo lo que se hacía, pero ya no, con los problemas que tienes que estar legalizado para poder, y más que el vino hoy, si no está embotellado, hay que comercializar. El vino granel ya no se vende, como se vendía antes, sí, se vendía mucho allá cuando, para... Hace 50 años uno daba la isla vino para mandar para las palmas y para Tenerife, donde habían esos barcos que venían, todos esos barcos de la mar, que iban a la pesca y tal, esos bebían vino ahí como si fuera agua. Eso es un hijo mío que yo le iba igual, para no tenerle miedo a la mar, si se caía uno no le importaba tampoco, como iba templado que se acababa, él contento estaba feliz. Sí se vende un poco, pero qué pasa. Y después con los amigos que salen que están dando por ahí por la carretera, esas cosas hay que tener cuidadito. Después también hay otro problema, el problema que le venden a las bodegas y... ¿Cuándo cobras? Si no vas a cobrar en la bodega, más vale que tengas el vino ahí, que por lo menos le das un garrafón a un amigo y te lo agradecen. Pero sí, si se lo venden a la bodega y no lo cobran, ni te lo agradecen, y encima vas a tener una mortificación, porque tienes que estar todos los días viendo ahí a ver si puedes cobrar. Como el que está pidiendo limón, más o menos. Parece que ahora está la cosilla un poco más, yo creo que también es que las cosechas están más recortadas, no hay tanta cantidad de uvas, las bodegas están pasando necesidad de tener uvas para hacer vino, porque hay algunas que están con muy poco vino, o casi con ninguno. Y las fincas acá en instante se van abandonando más, se van abandonando porque es que los sueldos son muy elevados, y ahora parece que ya lleva un par de años que con esto, con la traquina del paro, pues todo el mundo también se ha dedicado a iris y ya no, ni tan caro se cobran los sueldos, un poquito más barato, después tenemos un montón de gente de fuera que también, más o menos, también, hombre, no lo harán igual que los demás, pero lo hacen. Pero lo hacen. Tengo un montón de vino y qué va, no hay salida, no hay salida. Si eso lo hago con gente, paga, tengo que pagar. Y yo también he hecho alguna manita, pero aunque yo no puedo mucho, porque yo estoy fastidiado, tengo problemas de cervical y tal. ¿Para acharse? No, que hay veces que tengo que estar con esta bosta un par de días, porque cuando me da los aquellos me dan unos mareillos y una cosa buf. Hay entre 40 y 45 euros más o menos así. Y hay gente amañadita también, aunque no son de aquí, pero hay gente muy amañada para eso. Hay que buscarles que el hambre despierta mucho el lerdo, entre 50 años, pero la mitad estarán tiradas. Estarán tiradas porque es que cada año vas viendo más abandono. Más abandono, más abandono, porque claro, un señor que tenga una finca que, ¿cómo va a vivir? Casi más bien la finca las mantiene algún personaje que se dedica a otras cosas. Porque si es solo sacarlo, ni loco, porque no lo va a sacar. Pero hay gente que tiene fincas que se dedican a otras cosas y como se suele decir, como me ha pasado a mí también hasta aquí, hasta aquí lo ha hecho. De una cosa sacando para ir manteniendo, pero claro, ya vemos cómo está la situación, que ya no hay gente de sacar, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer un apartamento porque tenemos que ir a comprar. No podemos vender una finca porque nadie la compra tampoco. ¿Y qué es lo que se hace? No podemos ir al banco porque el banco no lo da un duro tampoco, porque mire usted, si la finca no vale, lo único que puede hipotecar es una finca. O una casa. Y si hipoteca la casa y no la puede pagar, ya sabes que te vas a caer en la casa. A lo mejor aquí ando arrimándose bastante bien, se puede mantener un poco, pero que no diga qué solución, porque claro, el que las tiene hasta aquí y las ha tenido y las quiere conservar, pues no le queda otro remedio que poner lo que le haga falta, pero que va, que va, que va. Eso con lo que da no se mantiene. Esto más bien ya hoy, ¿quién está atendiendo la finca? Una gente jubilada, una gente tal, una gente que alguno trabaje, igual trabaja en un complejo por ahí, por acá, para allá, y tiene su sueldito y los fines de semana lo hace y con ayudas de su familia y tal, porque es que directamente vivir de eso es imposible. Bueno, algunos, yo lo he tenido conmigo, gente joven, pero algunos de aquí, otros no de aquí, pero han venido y han venido y trabajan y trabajan y les gusta, les gusta porque el motivo, que claro, no tienen que gustarle, si no hay, si no hay hay que embestirle lo que sea. Si dan con un año como este año, ¿qué es lo que va a pasar? Ni siquiera lloví, ¿por qué van a plantar? Y con agua regada y tal, eso es un cuento como eso nada, eso no sale nunca nada de lo que hay yo regando y regando ahí, y esas aguas son muy malas. Esas aguas no son sino una montonaca, hasta los terrenos los estropean, los ellas perden, pues eso no es sino una cantidad de cloro, cada sentimiento. Llega hoy y van a decir que hasta el piso, todo un cartonado, todo el piso duro y blanco, de los salites del cloro ese que tienen, porque eso es imposible. Aquí lo que haría falta, ¿sabes lo que era? Un chubasco de billetes de 500, pero que viniera a peso. Eso es lo que hacía falta para mantenerlo. Y que tuviera uno bastante capacidad, ¿sabes? Si fueran paquetes, mejor. Sí, mantenimiento, hay que levantar sus muros, los muritos que estén siempre levantaditos, para que tal, porque claro, si empiezas a dejar caer, y caer y caer a cada vez cuesta más, entonces cada vez que hay unas piedritas, pues hay que irlas colocando y poniéndolas en su sitio, porque si no, cuando ves un piso para ahí, ves otro y después dices, hey, yo y todo esto, esto no lo hago yo, vamos a dejarlo para el mes que viene, y el mes que viene ya hay más, y el otro hay más. Así que lo bueno es siempre ir entonándolas, y ir levantándolas, y ciencia no es tan grande, las hechas de levantar una piedrica y ponerla ahí, ya está. Si tiene dos puestas, ya sabe que la otra va al centro. Yo nací aquí en esta casa, y en esta casa, a mí es que la heria es que me vuelve loco, yo no puedo estar, yo voy a Recife y me desespero, para venir, para que le guste a uno esto, porque aquí fue donde se crió, y toda mi vida corriendo ahí, por todas las zonas del lado, y todas las montañas, para allá y para acá, aquí se criaron muchos, teníamos vacas, teníamos cabras, teníamos bichos de todas las clases, colchinos, y todo, aquí había de todo. aquí se levanta uno por la mañana, venga, el primero que ha llegado, venga la cabra, venga, ahí a sacar el chorro leche, y a quitar leche y a comer. Y aquí iba caminando a la escuela, a la soma, caminando, iba y venía. Yo creo que todos los días no iba a tapar ojo, porque... aquí me gustaba a mí, lo que me encantaba mucho era la cacería, me gustaba mucho la casa, me entusiasmaba, tuve mis perros, mis burones y tal, y después ya más tarde, cuando fui mayor de edad, pues ya tuve la escopeta. Bueno, yo he hecho un par de casitas ahí, y más o menos, no me salieron tan mal, pero no tampoco, no quiero decir que fueron tan bien tampoco, pero bueno, escapé, escapé, las cogí en una época, época media malucha ahí, pero bueno, se defendieron ahí, y eso ha sido con que, casi más bien hasta, también le ha dado un empujón a la finca, la ha mantenido un poco, porque mi familia, ellos no quieren ni saber de fincas, ni de nada, a ellos no les gusta mucho, bueno, y que casi ellos también, algunos tienen, por lo menos mi hermana, por parte de su marido, tiene un montón de fincas. Yo lo único que le he hecho una mano a esto, soy yo, los demás no, nadie quiere saber del tema, sobrinos vienen, ven cuando por aquí, y algunos, pues me echan una manita, y se ponen ahí, pero de gusto más bien, porque claro, ellos también tienen su trabajo, y sus cosas, el año pasado cero, cero, nada, el anterior no hice mucho, yo haría como unos 10.000 litros, una cosa así, todavía tengo ahí, todavía tengo, por eso estoy yo siempre por aquí, aparte de eso también, yo me dedico a otras cositas, también tengo mi camión, y tal, y ya da uno algún tumbito, pero ya hace un montón de tiempo, que nada pues, ya llevo dos años, que apenas saco con él, algún viajico, y nada más, y nada más,